Detrás de la canción Júrame se encuentra una compositora relativamente conocida, María Grieber, 1885-1951, cuyo repertorio alcanza el millar de piezas que han sido poco abordadas por investigadores y concertistas, señaló en entrevista Nayeli Lesme, quien presentará el disco Di que has dejado en mi ser, producto de una investigación sobre la obra de esta compositora discípula de Claude Bussi. La presentación se llevará a cabo el 24 de septiembre en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte a las 20 horas. En la historia de la música mexicana existe una beta que los investigadores y concertistas no han explotado con la fuerza que merece, el de los compositores de música antigua que no necesariamente alcanza los estándares de la música clásica académica. Es el crisol en el que se encuentran autores como Agustín Lara, Consuelo Velázquez y María Grieber, sobre los que hace falta escribir, estudiar y sacar a la luz materiales no solo musicales, sino biográficos y musicológicos, explicó la también cantante y compositora mexicana.